¿Y cómo llegó esto a ser? ¿De control? Nosotros estábamos debatiendo sobre eso mismo de la autoridad de la canción. Estaba hablando de eso y yo en ningún momento me iba a esperar a ver que yo se vea una agresión. Él de repente me vio entre la frente con un anillo grande que él tiene, me caí en el piso y ahí continuó viviendo. Yo no quiero ya ni siquiera hablar de eso, me chocó mucho porque dentro de lo que había había personas que yo sentía que iban a tener otra percepción de la cosa. O sea, y Poncho, el árbol que está ahí, mira, le están dando. Nadie se interpuso, nadie estuvo por el medio, nadie sacó la cara. Lo estaban jalando, lo estaban jalando. Pero yo no me le puedo decir algo. Estaba más preocupado que por la cadena que él tenía en el cuello que por mí mismo. Porque la mayoría que me decían, cuidado con la cadena, cuidado con la cadena. Eso es algo en verdad que yo mejor le damos el tema ahí. Penoso, penoso. Bueno, Albert, hay que seguir para adelante, mijo. Pero ahí para adelante, yo que he estado ahí y que sé la lucha que te ha cogido, mi hermano, no puede pararte ahora. Tienes que hacerlo doble y seguir caminando. Bueno, ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Albert Daire, el resto, como él se hace llamar. Y ahí lo veo que está el hilo, señor. Es lamentable ese caso de mí, yo tengo fotos de la cárcel que publicamos, miren. Antes de poner la declaración de los dos, miren, ahí algunos estudios lo estaban haciendo. Lamentable ese caso. Vamos ahora con las declaraciones de Ice P, que es la persona que parece ganando el proyecto. El para no canta, el para no que DJ está haciendo un proyecto así como el que es Kale, que es un artista. En proyectos, para él darse a conocer, él sale en el video, o sea, él no canta ni nada. Simplemente que está ahí como un coproductor para que pueda entenderlo. Escuchen las declaraciones de él de frente a este caso. Lo que él dice del por qué agredió a Albert Daire. Para empezar desde el principio, lo que pasó anoche no fue por el tema de Trey Recho. Él cree que fue por el tema de Trey Recho, eso no fue por el tema de Trey Recho, porque al final, está el dueño del máster, soy yo y tengo todo, es mío. Él solamente canta y gana su dinero normal. Tú no tienes registrado, tú no tienes registrado todo. Sí, 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 claro. Ok. Pero, la situación fue que él dio la idea para nosotros armar un proyecto, porque él tiene un tema anterior que a mí me gustó, me encantó. Yo dije, oye, me encanta, que es lo que vamos a trabajar, vamos a invertirle. Me gustaría bregar. Y él me dijo que lo tiene otra persona. Yo dije, no, vos estás bien, dale. Las personas tiran el tema, nunca les me invirtíen. So, estábamos en el estudio y bregamos ahí, mira, Big One hizo una pista, mire, esta es la canción, esto es tuyo, tú me invirtí en eso. Y está todo lo que tú digas, no importa. Dale, vamos a darle. ¿El compromiso fue con Big One o con Albert? Ya directamente, lo que se hizo. Pues Big One estaba haciendo una pista y él me dijo a mí, oye, eso es suyo, yo estaba bien. Y Albert estaba ahí y me dijo, ya tú sabes, yo está todo, tú sabes que yo estoy open. Sí, sí, sí. Entonces, hicimos eso. La idea del tema real es del Blonel y de Maceo y Albert ayudó encima porque estaba en el momento. Sí. Porque, un ejemplo, estoy re hecho, fue Maceo que lo dijo. Ya. Este, el Down Good Low, eso fue el Blonel que dio la idea de esa parte. Sí. La pista, por supuesto, B1. Y, ya en el coro estoy re hecho, fue Albert, fue un equipo de trabajo. Sí, sí. ¿Te entiendes? Sí. Pero, Albert sabe que yo estoy bien en esto, yo no trabajo con ningún artista para invertirle. Yo estoy trabajando un proyecto para mí, como un nuevo DJ Khaled en la República Dominicana, como hace DJ Khaled en los Estados Unidos. Ya. Que él agarra proyectos, invierte y se da a conocer su cara. Exacto, 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 exacto. Entonces, yo conozco a Albert desde hace años, antes que él fuera artista, y él siempre que comenzó a hacer música. Sí. Que él me mandaba los temas, yo se los tocaba en Estados Unidos, en la discoteca, se los mandaba, mira, te estoy apoyando, tú tienes buen talento. Sí. Yo no sé por qué tú no te pegas, tú estás supuesto a pegarte. Eso es ya cosas aparte. Exacto. Entre yo y él, ya hay una confianza. Ya que el momento yo le invertí a él, estoy re hecho, yo solamente esperaba de parte de él que me diera mi mérito. En todas las entrevistas nunca habló, oh, Iceby está el dueño del proyecto, el fue que invirtió, gracias a él, estábamos donde estábamos. Sí. Y me sentí incómodo, me sentí mal, ya tenía una quequilla con eso. Iceby, espérate, ahí, antes de que finalice, bueno, yo creo que, no sé si lograste escuchar la entrevista nuestra, en la entrevista nuestra sí te dio los méritos, que la voy a colocar un ratito así ahí, pues te, hablo de ese entonces, de que tú eras la persona que estaba invirtiendo, y que era la persona que había creído en él y en los muchachos. Sí, conté una, por favor. Ok, ok, no, porque yo he visto varias entrevistas, no vi esa, esa que tú me estás diciendo, pero vi la de nada, vi la de otra persona, no voy a decir nombres, porque, ejemplo, Sí. Entonces, yo me sentí incómodo, y dije, wow, yo te estoy ayudando, nos estamos ayudando, yo quiero que tú, así mismo como tú te quieres dar a conocer, yo quiero también darme a conocer, igual que él. Exacto, exacto. Pero, para mí, todas las entrevistas que yo vi, nunca me las dio, yo le dije, no, también, yo lo voy a dejar, en todos los proyectos que yo haga, no lo voy a invertir, no lo voy a meter en los proyectos, solamente. Entonces, en el estudio anoche, por mala suerte, pasó lo sucedido, ahí estaba Buloba, que estaba montando algún tema de un proyecto que yo voy a hacer, y estaba La Perversa también, montando también en otro tema. Sí. Y Buloba, normal, pregunta, ¿cómo fue la idea de Recho? Y yo le dije, oh, eso fue el Blonner, y ayuda con Albert. Y yo, ok, entonces, a veces quedó callado, después, como que, como dijo, Ice, ¿por qué tú dices que fue el Blonner? Y yo le dije, porque fue el Blonner, y tú ayudaste. Y él dijo, comenzó a discutir conmigo, y yo le dije, pero pregúntale a Big One que está ahí, que fue el Blonner. No, ¿qué es lo otro? Y comenzó, tú sabes, a discutir. Entonces, J. Joel, que estaba ahí, dijo, mira, cállense, por favor, silencio, que la perversa está montando, está grabando. Y yo me quedé callado, pero Albert se sentía incómodo todavía, seguía hablando. Y yo le dije, wey, cállate, mi hermano, que ya yo me callé. Sí. No, ¿qué es lo otro? Y yo me iba a parar, tú sabes, como, como, a aprocharle. Y yo le dije, nada, él, yo no voy a hacer nada, muchacho, no es de nada. Entonces, él se paró, y se me puso al frente, y estoy sentado, y se me puso, se me paró al frente, y comienza a discutir, me alterarse. Y yo, yo, baja tu tono, que no somos iguales. No, que te lo otro, que etcétera, que tú piensas que tú me vas a dar, que tú, y yo, loco, por favor, baja tu tono, que no somos iguales, este, vamos a tener problemas. Repetida. Wow. Entonces, él ha alterado, él ha discutido con muchos altitas. Tú sabes, ha discutido de boca, yo vengo de otra, de otra rama. Sí. El que no me respeta, yo no, yo no respeto. Tú me respetas, yo te respeto. Tú me faltas respeto, yo te voy a faltar respeto. Así es. ¿Entiendes? Entonces, como él me agredió así, se me puso como adelante, como que él sí, yo reaccioné, porque ya él me falta respeto. Y entonces, yo en verdad no quería hacerle nada a ese muchacho. No quería nada, ¿por qué? Porque yo en verdad le tengo un cariño, no soy enemigo de él tampoco. Sí. No lo quiero como enemigo, solamente lo que sucedió, sucedió fue por la falta de respeto. No fue por el tema, porque no me interesa el tema, porque ya el tema está a mí, es mío. ¿Entendes? Sí. No ha registrado a mí, el máster es mío, solo no me interesa. Yo solamente, no voy a trabajar más proyectos con él, solamente. Pero, lo sucedido que pasó eso, entonces, él agarró y hasta le tiró una escoba al carro, a la guagua mía que le hizo tres hoyitos, y ya tú sabes, yo tengo que pagar un dinero fuerte, pero eso no es nada, el punto es que él entienda que yo no estoy peleando con él por el tema de derechos, sino por él faltarle el respeto, solamente los hombres se respetan, que ustedes dan tu respeto, como tu respeto a otras personas. Así es, así es. Ahora, ¿ustedes no han tenido una comunicación luego de lo sucedido de la noche? Bueno, ahí estuvimos escuchando las versiones de ambos involucrados. Albert Diamond dice que ese tema es él, y autoyeron la versión también del que invirtió en el tema, que es un proyecto que es la vida. ¡Wow! Increíble como algo que empezó tan bonito, una buena vibra, terminación. Ojalá puedan subsanar por la vía más amigable, los dos, y que no manchen ya más el género con este tipo de cosas. Es lamentable, nadie quiere que este tipo de cosas pasen, pero lamentablemente pasó. Por eso, a ti que está viendo este video, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tú opinas sobre las declaraciones de ambos? Sobre lo que pasó, el porqué del mercado que llegó hasta agresión física. ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide. ¡Que Dios te bendiga en grande! Y a ti que me sigue, yo te invito a que vayas ahora mismo al canal de 09, El Menor de Herrera, y me apoye con este éxito titulado, Tengo una vecina, y esto está corriendo feísimo en la calle. Te dejo al link ahí en la descripción para que me apoyes. Apoya a lo bueno, apoya a 09, El Menor de Herrera. ¡Gracias!